Existe una gran cantidad de subespecies de oso paro en función a su coloración, tamaño y hábitat, pero vamos a dividir a gran escala según el territorio que ocupa entre los paleárticos que viven en Eurasia y Norte de África y los neárticos que viven en la zona norteamericana. En la zona paleártica tenemos a 7 tipos de oso pardo, el primero es el oso pardo euroasiático, es el oso más extendido en Europa con una predominancia en Rusia y la zona caucásica. Es de pelaje marrón oscuro y vistoso, de arros oscuras y un tamaño variable que en Europa es algo inferior y en Rusia mayor debido probablemente a la caja. Oso pardo de Kamchatka. Habita en las tierras costeras en torno al mar de Okhotchk y es un oso muy grande con un hocico ancho. De pelaje oscuro tanto que parece casi negro en los laterales, aunque siempre clareada en el lomo. Comparte territorio con el oso pardo siberiano y se teoriza que puede ser el ancestro del oso polar, el oso kodiak y los osos pardo de Alaska. Oso pardo siberiano. Su hábitat comprende en la mayor parte de Siberia y la mayor parte son de pelaje oscuro, aunque algunos lo tienen más claro y su tamaño es medio, aunque en la región rusa de Yakutia su tamaño es considerablemente menor. Oso pardo del Himalaya. Habita en el norte del Nepal, el norte y noroeste de la India y el norte de Pakistán. Se distingue de los demás osos pardo por un color mucho más rojizo en el pelaje, un tamaño menor y unas orejas más grandes en relación a la cabeza. Prefiere vivir en las partes más altas de los bosques y está actualmente al borde de la extinción. Oso azulado del Tibet. Esta subespecie se habita en la meseta tibetana y tiene un pelaje largo y enredado. Su color oscila entre el marrón más oscuro y el más claro y es caracterizado por un denso collar de pelaje de un color claro. Se cree que este animal puede haber dado nacimiento a la leyenda del Yeti, pues en algunas exploraciones donde restos de pelo fueron identificados como pelos del Yeti, los científicos esperaron que pertenecían al oso azulado. Oso pardo de Usuri. Este oso de tamaño muy variado según la región y conocido por múltiples nombres, oso caballo, grizzly negro y oso de amur, tiene uno de los pelajes más oscuros. Habita en la zona de Rusia continental, en la antigua Manchuria y en la ponínsula de Corea Argentina y Japón. Se cree que puede ser el ancestro del oso grizzly. Oso pardo de Siria. Ya extinto en la Siria que le da nombre y también en Israel, hoy habita en la zona sureña del neártico ocasi. Irak, Turquía, Irán, Afganistán, etc. Es muy llamativo por su pequeño tamaño y sobre todo por su pelaje tan claro, casi rubio, esto incluso en las garras. Pasando a la zona neártica, esta vez son tres subespecies de oso. Oso grizzly. La subespecie más famosa de oso pardo americano, yo diría incluso de todos los osos pardo. El grizzly habita una amplia región entre Alaska, el noroeste y Canadá. En especial Alberta y Montana. Es un oso muy adaptable por lo que su tamaño también varía mucho según la región y es ampliamente conocido por su ferocidad. Oso Kodiak. Aunque algunos osos pardo de costa pueden rivalizar en tamaño, el Kodiak es la subespecie más grande en general de todo el planeta. Habita en las costas de Alaska y además de su tamaño destaca por un denso pelaje de color marrón intenso. No muy oscuro, pero nunca tan claro como un grizzly. Oso pardo de Sitka. Habita en las islas ABC de Alaska con un tamaño similar al grizzly, pero con el pelaje más oscuro de los osos pardo de Norteamérica. Curiosamente, según su genoma, indica que este es el oso pardo más cercano al oso polar. Y eso ha sido todo. La información de este video ha sido sacada de www.osos10.com Espero que os haya gustado y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!